Un grupo fui campesino y desde muy niño me enseñó a sembrar Pero toda era tristeza viví en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, pero ayudante de un hombre famoso Pero las cosas cambiaron, la vida es curiosa, yo estoy poderoso Mucho duro trabajando, allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por Mugares, también Agua Prieta En la cárcel de Durango, hasta algunos años fui un prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que pelarme con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente que canten corrido para estar alegre Cantando ya me he vestido, el rancho querido que me vio nacer De ese rancho de la palma, tengo tantas ganas de volverlo a ver Gracias por ver el video